La Dirección Seccional de Fiscalías de Casanare, en cumplimiento del direccionamiento estratégico resultados en la calle y en los territorios del señor Fiscal General de la Nación, Francisco Arbosa Delgado, se permite informar desde el municipio de Monterrey, que dando cumplimiento a uno de los objetivos estratégicos encaminados a aumentar el esclarecimiento de los delitos que afectan la seguridad ciudadana, judicializó al señor Henry Giovanni Bobadilla Peñalosa, quien fuera capturado en situación de flagrancia cuando se movilizaba en un vehículo tipo camión por la vía marginal de la selva, jurisdicción del municipio de Paz de Ariporo, al momento de ser detenido se halló una caleta en ese vehículo con aproximadamente 126 kilogramos de base de coca. El día 18 de febrero de 2021, ante el juzgado promiscuo municipal de Paz de Ariporo, se llevaron a cabo las audiencias concentradas de legalización de captura, se formuló imputación de cargos por el delito de porte, tráfico y fabricación de estupefacientes agravado y asimismo se produjo la suspensión del poder dispositivo del rodante. De la misma manera, se solicitó por parte del fiscal del caso imposición de medida de aseguramiento de carácter intramural la cal fue acogida por el juez de garantías. De esta manera, la Dirección Seccional de Fiscalías del Casanare entrega resultados en la calle y en los territorios a la ciudadanía.